¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama trayectoria y bueno el día de hoy estamos con un invitado muy especial como los que tenemos cada semana y los tenemos obviamente ya bien acostumbrados a que sea un invitado de lujo y en esta ocasión está Mario Gallegos, vocalista del Grupo Azteca. ¿Cómo estás? Paco, muchas gracias a toda la gente que está viéndonos. Muchas gracias por estarnos ahí aceptando en su lugar donde estén, celular, tablet, donde estén. Muchas gracias por la invitación Paco. Mario Gallegos, servidor, vocalista del Grupo Azteca. Oye, pues ya ahora sí que donde quiera los pueden ver y ya uno llega a muchos más lugares ya ahorita con todo eso de las redes sociales. Sí, gracias a personas como tú que se dedican a hacer esta onda con la onda grupera que no está como dicen desaparecida, ahí está. Solamente hay que saber con las personas indicadas. Oye, pues ¿qué te parece Mario si empezamos como empezamos siempre en estas entrevistas? Que nos platiques un poquito de tu historia. ¿De dónde eres originario primariamente? Soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que viene acá. De Monterrey, Nuevo León. Nacido en Monterrey, Nuevo León. Ok. ¿Vienes de familia de músicos? ¿Alguien en tu familia o cómo surge esto en la música? Esto yo le digo mucho a mis amigos, a los músicos, que yo soy, a lo mejor nací siendo ya con la música adentro porque yo no tengo familiares músicos, no tengo tíos, familiares, lo que tú quieras. Entonces, ninguno se dedica a la música, yo soy un rico loco que ando aquí en el ambiente musical. Dios me dotó con ese don y hay que aprovecharlo. Oye, pero ¿cómo surge tu primer, digamos, cómo es el primer acercamiento tuyo con la música? Mi primer acercamiento con la música fue algo muy, no sé, irrisorio, fortuito. Yo desde los seis años, siete años, sé que canto porque me acuerdo que estoy con un primo mío que ahorita está ahí en Miami, que cantamos la de La Mochila Azul. Ajá. La cantamos mucho, yo le recuerdo mucho esa canción. Yo recuerdo que la cantaba. Y desde el tiempo, en la secundaria, en la primaria primeramente, yo soy muy dado a lo que es lo artístico. Desde la primera yo andaba en bailables, poesías, danzas, todo lo que tuviera que ver con algo de artístico, yo andaba ahí metido. No sabía nada de lo musical, todavía nada de lo musical. Lo musical, si bien en la secundaria, cuando empiezo a trabajar, empiezo con lo de la banda de guerra, me dan la oportunidad de presidencia a la banda de guerra y empiezo con la caja y luego empecé con la trompeta y se me dio muy fácil. Ahí empecé a notar que yo tenía algo de sentido musical. Más sin embargo, todavía no tenía ningún contacto con una guitarra, con un instrumento, nada, nada, nada. Yo cantaba en las secundarias, cuando había oportunidad en las asambleas, cuando teníamos ahí la reunión de todos los amigos, yo me sentaba en el escritorio y cantaba para la raza que estábamos ahí, para todo el salón. Entonces, pasa el tiempo, dejo la secundaria o antes de, unos primos que se juntaban con la gente mayor, se juntaban a hacer sus cotorreos ahí, sus faras, faras, y en una ocasión le dejan a un primo, al que tiene que estar en Miami, le dejaron una guitarra, y yo me acerco a esa guitarra y empiezo a husmear, a ver qué es esto y qué es esto, sin saber tocar nada de guitarra. Bueno, eso pasa, en una reunión con unos amigos, nos íbamos a hacer unos bailes, esos que hacíamos en las casas, con los grabadores grandes, hacíamos unos bailes, y ahí había una guitarra, pero no tenía cuerdas, tenía más que dos. Yo, haz de cuenta, vi la guitarra, estaba quebrada, era una guitarra chiquita, como casi de juguete. La tomo, y empiezo otra vez a, según yo, a afinarla a la guitarra. Y me doy cuenta de que le puedo sacar algo de ruido, y ahí se va, ahí me voy conectando, me voy conectando con una guitarra. Entonces, volviendo otra vez a la casa, donde yo vivía la calendula de Reforma, ahí cerquita del penirriel, ahorita ya la calle, ya no existe nada en esa calle, ya está en puras fábricas. Dejan otra vez la guitarra, vuelvo a agarrarla, y cuando la estoy agarrando, empezando a algunas notitas, mi abuela siempre se sentaba detrás mío, a escucharme con su tejido, y estaba escuchándome a ella. Entonces, llega la hija del tipo de esa guitarra del dueño, y me la pide, que su papá la quería, pues, se la di. Mi abuela, al escuchar que yo no estaba tocando, sale y me dice, ¿qué pasó, hijo? Y la guitarra, es que se la llevaron, porque es de un amigo, así, así. Váyase a la tienda y pregunte cuánto le cuesta una guitarra. Así me fui. ¿Se pueden decir, Marcos? Sí, claro. Soriana, Félix y Gómez, ahí me fui. Y busqué la primera guitarra que encontré, me regresé, abuela, me cuesta, no me acuerdo si me cuesta, 350 pesos de aquellos. Sí, sí. Sacó, entre sus, así, su talantal, sacó uno de 500 pesos, vaya a comprársela. Venía yo bien contento con mi guitarra. Una guitarra de esas todavía tenían cuerdas de acero. Sí, sí. Y a darle, y a darle, y a darle. En menos de tres meses ya tocaba yo, ya tocaba yo guitarra. Ya me sentaba con mis primos, puros corridos, y que esto y que aquello. Y empecé a desmenuzar la música simplemente de oído. O sea, ¿no te tomaste clase? Nadie me dijo una nota simplemente de oído. Un amigo de esa época, me prestó, me acuerdo, que uno de esos que se llamaban, ¿cómo le llaman los de, 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 tiene su nombre? No es un recetario, es como le llaman, un, de música. Bueno, venían canciones de los Beatles. Como la guitarra fácil esa. Un cancionero, un cancionero de los Beatles, imagínate. Empecé a tocar la guitarra con canciones de los Beatles. Y ahí empecé, y empecé a hacer tonos, y tonos, y tonos. Lo dejé y empecé con el oído solo, solo a sacar canciones. Hasta la fecha y luego empecé con la batería. La batería yo no sabía. Y tú me veías tocando así. Pasa un tipo y me dice, ¿toca la batería? Le dice, bueno, no, no toco la batería. ¿Pero estás tocando batería? Pero yo no sé tocar la batería. Vamos a trabajar en la noche. Me dice, ¿quieres? Tenía yo 12 años. Bueno, vamos. Imagínate yo a los 12 años en una cantina. Reforma. En la mera mata del vicio. Llegamos a la cantina y me dice, ¿esta la batería? Yo no sabía armar una batería. Yo la armé como yo creía. Y empecé. Entonces, la del muñeco. Le digo, sí, sí, me la sé. Empecé. ¿Cómo cuento? Como tú quieras. Digo, 3-4, me dice. ¿Qué es 3-4? Pues 3-4. Pues no sé qué es 3-4. Me dice, un, dos, un, dos, tres, tum. Y entras. Ah, bueno, y empecé yo. Un, dos, tan, 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 tan. Terminé la canción. Me está bien. Otra. ¿Te sabes la de Polo? ¿Por qué se fue y por qué murió? Sí, sí, me la sé. Gracias a Dios, no sé, se me dio. Tengo una memoria para la música. Me sé una, me sé otra. No sé de dónde. Pero yo escucho mucha música. Escucho, escucho, escucho. Y alguna, la que tú quieras, me la tengo que saber. O la he perdido, la he de haber escuchado. Y desde ahí para acá, empecé ya después a darle, a darle, a darle, a darle. Este, me fui ampliando un poquito más en el ámbito musical. Hasta que me llaman de un grupo a tocar. Pero iba a tocar batería y iba a cantar. Y ahí estoy, cantando y tocando batería, cantando y tocando batería. ¿Y ahí cuántos años tenías? Tendré a unos 14, 15 años. 14, 15 años. ¿Y qué era el grupo de qué? Era un grupo de cantinas. Cantaban en las cantinas, en bares. En ese entonces eran bares. Pero ahí estábamos cantando cerca de mi casa, de la Reforma, cerca de... Siempre anduve cerca. Nunca anduve afuera. Este, como los 16, ahora sí me llaman para formar un grupo ya de sociales, de eventos sociales. Pero ya yo iba a cantar y era un cantante ya, supuestamente ya era cantante. Yo no sabía si cantaba Paco. Yo simplemente me ponía la música y yo gritaba, vámonos. Después de ahí, me llego, llego del ensayo y me dicen, oye, vino otro. Porque ahí en mi casa había un grupo a la vuelta, de la casa donde vivía. Vino uno de los muchachos del grupo ese, a que si estabas. Me hicieron una de mis primas. Pues a mí nunca me hubiese decir que no, pues ahí voy. Voy con años. Este, me presento. Oye, fueron a buscarme. Ah, tú eres el chavo que canta. Porque yo me ponía en las esquinas a cantar con mi guitarra. Ya la gente me... Ya no te conocían. Ya me conocían. Porque siempre nos juntamos ahí, la palomina de cantar. Y yo era el gritón que estaba ahí siempre. Necesito, fuimos a buscar. ¿Quieres trabajar? Le digo, pues depende de cómo, ¿verdad? ¿Somos a hacer una prueba? Órale pues. ¿Te sabes la canción? No, le digo, mejor dime tú. ¿Cuál? Ah, ok. Porque me preguntó. ¿Cuál te sabes? Le digo, bueno, mejor dime tú cuál tocas. Dime tú cuál tocas y ya. Empezó. Una de las mierdas de Hablemos o X. Sí, dale. Le di. Media canción. Ya está. Una de Temerarios. Sí, está. Cualquier. No, está. Ya está. Una de todas las que me decía, todas no las sabían. Me dice, no, pues ya. Te quedas. ¿Quieres trabajar? Le digo, pues órale. Dejo la otra agrupación. Me quedo en esta agrupación. Y empiezo a trabajar. Ya, vestidito con moñito y trajecito negro. Ya, toda la onda. Eventos sociales, eventos bodas, 15 años, todo eso. Pasa el tiempo y conozco a Adán Zapata. Porque él es primo del que en ese entonces era el tecladista del grupo. Ah, Velardo Zapata, no se lo es mi compadre Barro. Y nos ve ensayando. Él le vendía poderes o cosas al grupo. O cosas de musicales, perdón. Este, y una ocasión llegó él y se presentó conmigo. Muy bien, y esto, y lo otro, y cuanto. Y otra ocasión, nos fuimos a ver a tocar a Aragón. Y todo muy bien hasta ahí. ¿Y él con quién tocaba? Con Topaz. Con Topaz. Era el guriste de Topaz, mi compadre, Dan Zapata. Este, y en otra ocasión, estaba en mi casa, tu casa, ahí en la reforma. Y llegó en su bochito, un bochito azul, me acuerdo. Toca la puerta y yo me la quedo viendo. Ah, chis, ¿qué onda, Dan? ¿Cómo estás? Oye, te vengo a invitar, así tengo un grupo que estoy haciendo, sin compromiso, si quieres ir. Le digo, sí. Oye, pues, bueno, voy por el baterista de Guadalupe. El baterista era sobrino de Don Mario, el de los, de los teleros. Ajá. Voy por Alejandro y regreso. Cuando regreso, yo estaba como novia de rancho. Ahí, ahí. Dejé a mi mamá, a mi abuela, le digo a mi mamá. A ver, mamá, me dieron así. No, pues, hijo, pues, vaya, me dio la bendición. Ahí estuve esperando. Llegó, vámonos. Y a darle. Llegamos a San Nicolás, ahí en la México lindo. Ahí en la Niños Héroes. Ahí empezamos, me presentó a la raza. Hola, Miguel, el guitarrista. Daniel, su hermano, el tumbiero. Este, Alejandro, el que viene con nosotros. Adán estaba tocando el piano, Adán. Todavía no tenía bajista. El bajista era Nachito, que estuvo con los norteños clan. Un tiempo. Y no está haciendo un paro. Yo, se los digo a toda la gente que no sepa y los que van a saberlo. Yo no iba a ser vocalista del grupo. Yo iba a ser percusionista y segunda voz. Ok. ¿Verdad? El vocalista original que empezó la agrupación es Miguel Ángel Estrada. Es el guitarrista del grupo, que tiene, pues, muchas composiciones con Arnulfo, con Pesado, con Emily. Incluso acaban de tocar ahorita con Emily. El guitarrista de él, él es el Miguel Ángel Estrada, Alvarado de Nicopari. Y es el que iba, es el vocalista del grupo. Y, pues, yo me adapté. Yo, cualquier gancho me atoro es lo que tengo. O sea, si me dices toca el huida, toca el huida. Si me dices toca las tumbas, toca las tumbas. Este, pero yo no sabía yo que iba a ser el vocalista. Jamás por aquí me pasó. Entonces, estábamos ensayando, terminamos. Y siempre nos juntamos ahí para hacer una discada, para hacer una carnita asada y terminar el ensayo. Y me dice Miguel Estrada, yo me acuerdo muy bien de eso, porque me dice, ¿tú cantas? Le digo, pues, sí. Siento una canción. Empezamos a cantar. Me acuerdo que era la de El Poder del Norte, que ahora la trae nueva, que era del golpe. Del que sirvió, tal de mí lo mejor. Pues, yo, mira, imagínate, tenía 19 años, el bozarrón. Este, y la cante y me dice, no, ¿qué estás haciendo? Y le habló con Adán y le dijo que yo cantara. No, que cante este, pero ¿por qué? No estás oyendo. Me dijo, no, estás viendo como canta este chavo, pues, déjalo que cante. Dice, ¿cómo ves, María de la Vienta? Le digo, pues, si lo quieres, sí. Y empecé a cantar. Y bueno, ¿pregúntate las canciones? Empecé a ensayar, 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 ensayar. Ya no tocaba las tumbas. Se pasó Daniel Zapata, que era el huirista, se pasó las percusiones. Y ya, yo me quedé cantando. Y ahí eran ensayos para, ahora sí que, para presentaciones o ya estaban preparados. No, 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 era, era, era netamente la grabación. Era para el, para el disco. No, ya no teníamos presentaciones. Todavía el grupo no estaba formado. El grupo no estaba formado. Era nada más un, así, íbamos a juntarnos para ensayar y ensayar. Ensayamos casi un año. O si no es que un año, o más del año. Pero teníamos todas, todas las ganas. Como todos los grupos que empiezan en ese entonces. Toda la ilusión. Todos la traíamos. Todos, todos veníamos con, con ganas. Entonces, seguimos ensayando. Ya casi para grabar, invitamos al segunda voz, que era Marcos Minila. Al huiró. Se nos hunde Marcos Minila. Y a la semana empezamos y nos metimos a grabar. ¿Eso qué año fue? En el 92. En el 91 empezamos a ensayar. Terminamos el 91 y creo que en el 92. Seguimos ensayando. Medio de el 92 grabamos. Y el disco salió hasta el 93. Por ahí de marzo. Y el primer disco, ¿cuál fue? Amiga mía, el disco se llama Tu Destino. No. El disco se llama Tu Destino. La canción de El Destino es la que va ahí en segundo, en primer término. Ya. Pero entonces empezaron y fue el trancazo. Pues, gracias a Dios, entramos. Entramos todavía en el gusto de la gente. No en el gusto, sino en el momento de ese tiempo de lo grupero. De los 100% grupero. Nos alcanzó a dar cuenta que el recordito nada más. Sí, porque estamos hablando que como en el 96 fue cuando empezó a bajar un poquito. Exactamente. En el 95, el 96 empezó a caer y ya no había grupos, valga la redundancia, grupero 100%. Eran mezclas de una música con otra, como Cumbia Kings, que venían con otra onda. Norteño. Exactamente. Entra fuerte el norteño, se va hacia arriba y el grupero se queda ahí abajo. Más bien lo soltaron y lo dejaron. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuántos discos fueron los que grabaron en ese inter? En la compañía de discos DISA grabamos cuatro discos, cuatro discos del 93 al 98, por ahí, 99, creo que del 98 al 99 grabamos el último disco. Oye, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo cambió tu vida o cómo tuviste ese, digo, de ser una persona, digamos, normal a convertirte ya en un artista famoso? Fíjate que muchos me preguntan eso, pero yo me siento igual, yo no soy, yo no, perdóname, es que me está dando aquí en el ojo. Este, yo no soy de las personas que se suben. A lo mejor por, en el momento, porque tengo unos amigos, también como tú, de que una ocasión, él me recalca mucho. Estamos en una presentación y él quería que estuviera con él y había mucha gente. Y le digo, espérame, es que estoy acá atendiendo, no, que ya andaba, es que vente, pero espérame, es que tengo gente, tengo que firmar, tengo que, pues el chavo se enojó. Y siempre me recuerda, ambe, tú te portaste bien, quién sabe cómo, le digo, es que entiéndeme, no es porque yo fuera así, lo que tenía que entender a más gente, o sea, no puedo estar con una persona, tengo que darle atención a todos. Y yo soy así, yo a la última persona ahí estoy con él, fotos y fotos, fírmale, fírmale, hasta que ya no veo a nadie, pues ya es lógico, te debes a eso, tienes que cumplir. Y no soy de los que, no, no, no dirás que mañana, o no, no, ya no me voy, no, ya tengo que estar ahí, porque si él viene a demostrarte que le gusta tu música, tú demuéstrales también que es importante para ti que esté contigo. Bueno, digo, a lo mejor no cambiaste tú, pero cambió todo el entorno donde estabas, ¿no? Bueno, sí, 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 yo te digo, yo me considero con mucha suerte en lo musical, porque he compuesto temas, mis temas los han grabado grupos importantes y de ahí me he mantenido, de ahí me he mantenido. En ese aspecto sí cambió, porque de ser una persona normal, ahora una persona normal que compone canciones para grupos importantes es diferente, ¿verdad? Pero yo siempre he sido igual, así como me ves ahorita, le pregunto a quien quiera, siempre soy muy dicharachero, soy bien maldiciento. Aquí se pueden salir, aquí se pueden. Sí, 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 no, yo sí, yo sí, de repente se me salen unas, pero no por lastimar o no, así me salen, así soy, soy muy, muy campestre, muy campirano, me gusta, me gusta esa onda. No soy muy callado, me gusta convivir, me gusta, si te ven en la calle, eh, tío, ¿por qué se ha enojado, hijo de tú? Soy muy así, no soy nada, nada fifí, como dicen ahora, soy muy así. Oye, ¿y en qué momento, cuando pasó eso, pues tuvo que haber un bajón de chamba, estamos hablando de noventa y tantos, ¿no? Noventa y seis, noventa y ocho. ¿Qué pasó con el grupo? ¿Se desintegró? Sí. ¿Qué pasó? La verdad, yo cuestiones no las sé, sé algo, pero no lo puedo decir porque no estoy ciertamente seguro. Simplemente el tecladista se salió, de repente ya no volvió, Inés Méndez, el tecladista. No sé qué problema hubo, no lo sé al 100%, sé algo, pero como te digo, no lo puedo decir porque no sé, no estoy bien seguro. Pero, este, sale él, buscamos otro tecladista, este, Ruggerio, que ahorita está trabajando con JLB, los teclados, este, entra él, nos hace ahí un quite mientras, se queda a grabar. Y después, antes de grabar él, sale el vocalista, el Marcos Minila, y sale Miguel Estrada, el guitarrero, salen. Traemos a otro guitarrista, mi compadre Jonás, que hoy tiene su grupo que se llama Raza Brava. Y, este, y después, perdón, terceramente sale casi el baterista, también de repente decida, entonces yo me voy a la batería. Y, como yo cantaba y tocaba la batería, pues Mario Sintra tocaba la batería otra vez, y tocaba y cantaba, y tocaba y cantaba, y eso, y eso. Pero ya como en eso fue en el 98, 99, ya para el 2000, ya, ya el grupo ya venía, hubo muchos cambios ahí, pues con este, con Adán Zapata hizo unas cosas ahí, que, pues la verdad, este, no, 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 no lo reclamo. Pero, pues, eran cosas que como que no eran, no eran del grupo. Era un cuadrado. Sí, ya no, ya no se quedaban, entonces yo digo yo, ya no, ya no, ya no tengo nada que hacer aquí, el grupo ya no va a hacer nada. Y, en el 99 para el 2000, ya, como dicen, ni por la feria volví. No quedamos mal, tampoco quedamos de palabra bien ni nada, no nos despedimos, pero yo ya no volví. Ya no volví, me dediqué a hacer otras cosas, a componer, a la familia, a esto, aquello. Me aventé, creo que, ah, me fui a trabajar con una banda, me ofrecieron trabajo, me dijeron, oye, este, está ocupando, déjame le marco. Y me puse a trabajar. ¿Banda de qué? ¿De versátil? De versátil, sí, me puse a trabajar en eventos, de ahí, de ahí era, de ahí empecé. Conocí el Ramos, me puse a trabajar, me puse a trabajar con una banda, y luego me graban otras, ahí. Eso fue como hasta el 2000, del 2000 al 2003, 2004. 2004, me reúno otra vez con Inés, el tecladista, nos vemos. Decidimos cómo ver, le damos, y empezamos a buscar raza, y a darle. Nos ponemos a montar, y grabamos un disco que se llama Volver a Empezar. Este lo grabamos para la marca de RSC Salinas, de este, Roel Salinas, el que era ingeniero de liberación. Y ahí empezamos a darle otra vez. Fecha de 2004, 2005, empezamos a trabajar, despacito, si tú quieres, empezamos otra vez, hasta la fecha. Después ya era, ahora, hace dos años decidí salirse, y me quedé con todo el paquete. Ahora estoy aquí batallando con mucha gente. Estoy, este, pues, enseñándoles lo que es. No tengo que enseñarles nada, ellos son muy buenos músicos, pero sí mostrarles lo que es la esencia del grupo Azteca, ¿verdad? Para que lleve la misma, la misma, el mismo formato. Sí, de hecho, lo estuvimos escuchando ahorita, y sí, se oye muy, muy bien. Gracias a Dios, tenemos la suerte de que son muy buenos músicos, te digo, de a ninguno de demerito. Pero sí hay que, sí, a veces yo me porto un poco, no sé si duro, o no sé si, porque quiero que las cosas se escuchen como son. Porque traigo un sello, porque traigo una marca, porque traigo un estilo, entonces ese estilo tienen que arroparlo, tienen que impregnarse con ese estilo, para que salga como la gente quiere escucharlo. Y es que la gente, no me dejarás mentir, quiere escuchar exactamente igualita, así como está en el disco, así le quiere oír. Si dijiste una palabra, o si diste un gritito en algún lado, lo quiere oír, porque si no, ya, o si un registro del teclado no son igual, o un algo de la batería. Un detalle que, tin-lin, la guitarra le hizo, la gente lo conoce. Oye, no lo hizo, oye, sí lo hizo, es que no era así. La gente así es, la gente se dice, cuando le gusta el estilo de cualquier grupo musical de nuestro género, están bien atentos a lo que haces, bien atentos. Yo, a mí me hubiera gustado de ver a estar ahí en el Festival Retro, me hubiera encantado. Y pude haber ido, pero pues, ¿para qué? Entonces, para la próxima, como dijiste tú. Sí, para el otro año, de hecho, estuvo, por ahí anduvimos ahí haciendo varias entrevistas con los muchachos. Ojalá, yo creo que... Todo a tu área, el otro año, pues, ahí los vemos. Sí, veo tus publicaciones ahí en el Face, en el... ¿cómo se llama? En el YouTube, sí, sí, estuve ahí, estuve muy padre, para la próxima, si Dios quiere. Sí, y es que, como dices tú, fíjate que algo muy, no sé si extraño o algo muy padre que he logrado ver ahí con la gente que está suscrita y que sigue la página de Facebook y YouTube, que es gente que le gusta todo este movimiento. Entonces, logras juntar un montocito de gente, así como es el evento de ese día, ¿no? También, que es gente que le gusta eso. Pues, cállate, te doy cuenta que el... Yo le decía a mi esposo ese día que regresábamos ahí del evento, y vos que regresas extasiado de ver todo eso, o sea, que te gusta y de saludar a toda la raza. Más que nada, la gente que, no sé, del 2000 hacia acá, que escuchó esos grupos en el radio, que escuchó esos grupos en un disco, o que escuchó esos grupos porque les platicaron. Les gusta la música, la aceptan, pero no han visto a los grupos. Y ahora que los ven realmente en vivo y los grupos que escucharon en esa época, pues, yo creo que sí es muy importante. Yo tengo la suerte, me dice un amigo, precisamente, Abelardo Zapata, me dice, ¿qué sentía yo por estar en la onda grupera? Le digo, mira, yo no siento nada, ni tengo por qué alardearte que yo... Pero, sí estoy muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena en esa línea musical, porque de ahí no me van a sacar. De aquí a Dios me preste la vida y después se van a acordar, oye, ¿te acuerdas de un grupo que cantabas? ¿Ves el greñudo aquel? De ahí está, ya lo puse. Ya lo demás, ya Dios dirá. Sí, no, de hecho, en YouTube, si te metes, Amiga Mía, por ejemplo, es un hitazo que ahí está y millones y millones de reproducciones. Sí, es un tema que la gente lo arropó, lo quiso y es tiempo de que me topo a gente y, no, tu canción la escuché, oye, tu canción la escuché, mis hijas me dan la paz, estás en el radio, te voy escuchando, está en una reunión y salió tu canción. O sea, siempre la canción de Amiga Mía siempre va a escuchar, gracias a la gente que la sigue apoyando. Oye, y la cuestión de lo que platicabas ahorita de las composiciones. Sí. ¿Cómo, digo, hay mucha gente que sabe que alguien compone y todo, pero ahorita que decías tú que, pues, obviamente puedes vivir de eso. ¿Cómo, cómo es el proceso de que, o sea, que obviamente compones, haces una canción, la registras, la grabas o la cantas? Yo, yo, en ese ámbito crecí, yo creo, con lo más fácil. Era, nosotros ensayábamos, eh, una canción, ¿quién trae? Oye, yo traigo una, Dan. Oye, yo traigo una, Marcos. Oye, Miguel, yo traigo otra. Ahora vamos a darle. Le dábamos. Se quedaba en el disco. Cuando la canción ya iba a la editora, la editora te hacía firmar el contrato. Y la editora se encargaba de todos los registros, de toda esa onda. Tú nomás fírmale y te pagaban tu cheque cada trimestre, cada bimestre. Cada semestre, perdón. Era todo. De repente había otro grupo que andaba en el estudio y te decía, oye, una canción, tú compones, no puedo creer esta canción. Se la entregabas o por, no sé, por X de compañerismo. Oye, tengo esta canción, te la preso, te la doy, es tuya, sí, dámela. Se grababa igualmente. Ahora no. Ahora es un proceso. Hace poquito hablé a una compañía de aquí, de Monterrey, y me dijeron que tenía que sacar cita para ir a mostrarle el material, llevar un disco de demo, llevar, no sé si acá, tanta cosa firmada y, no sé, documentos. No atareado y todo. Digo, espérame, si nomás voy a que me des una cita para mostrarle el material, a ver qué te parece. No es un demo, es un grupo profesional que tiene ya casi 30 años de experiencia. Me hicieron que todo eso, que tenías que llevar un demo, quiénes eran las canciones, dónde estaban registradas. Todo un show, ¿no? Antes nomás te ibas al estudio o cualquier compañía, en este caso Diza, el señor Domingo Puedes Canse, escuchaba, me comentan que te escuchaba y te ponía a escucharte y otra vez y otra vez. Y si me parecía, te ponía a grabar. Así, así sencillo como era. No, ahora no, tienes que firmar formatos, cuantas cosas, para que te puedan dar una cita. Y de ahí todavía, que esté disponible la gente y a ver que en un año te hablo. No, pero ahora, ahora es mucho más difícil. Antes era más fácil y cobraba más fácil, te podías promover más fácil, ibas con un grupo y le dejabas la canción, ahora no. Ahora te digo, para hacerle llegar una canción a él, estuvimos en Saltillo hace tiempo, estuve con una banda trabajando, estaba la AMS. Estaban, bajaron del autobús, no te dejaban acercar al autobús, había como cuatro o cinco tipos así alrededor. Y tú te quedabas acercar, pues a saludarlos, ¿verdad? Y ofrecerles una canción. No, no puedes. Le digo, oye, nomás quiero que me den un número para mandar unas canciones. No, vete a la página, ahí vienen los datos, ahí te registras y te dan los, te dan, ¿cómo dijo ese chavo? Me dijo, con las personas indicadas. Le digo, por eso, si nomás quiero darle, aquí está un USB, nomás dáselo ahí al director. Lloro, no, no, ahora ya no puedes, ya no puedes. Está muy complicado para los temas, si grabas o algo. Hay gente que ya está dentro del medio y pues tiene bien un estado ahí, ¿verdad? Pero uno que está, yo la verdad le perdí cariño a la composición, a entregar mis temas a otra agrupación, cuando empezó a hacer un negocio. Un negocio ya más fuerte, ya era, hacían sus mafias de tantos compositores y no cabías, no cabías. Y tenías que poner temas muy complicados cuando tu composición es bien sencillita. Por eso tus temas los escuchan, porque es canciones que las puedes chiflar, las puedes chiflar. Yo siempre le digo, hay que componer una canción que se pueda chiflar, que la puedas tararear. Eso, no canciones complicadas de que, sí, ahí están en el disco. Y la verdad, ¿cómo iba? Y oye, otra vez, y oye, otra vez. Entonces yo, yo la verdad dejé de componer, ya tengo mucho que no componer una canción, bastante. Tengo temas ahí reservados, guardados, este, pero ya, eso de la composición ya para mí ya, le perdí mucho, mucha fe, mucho cariño. ¿Y qué temas te grabaron, por decir, algún otro grupo que grabaron ustedes? Cardenales de Nuevo León, me hizo el favor y el honor de grabarme un tema, se llama... No te vayas, no, no puedo creer quién es... Nuevamente El Amor, me lo grabó Cardenales de Nuevo León. Está en coautoría con este Miguel Ángel Estrada, el guitarrista. Este, un grupo que veía de Guahuila que se llama Jonah Arausa, también me grabaron un tema. Este, Van del Recodo, me grabó un tema también. Germán Lizárraga y Estrella de Sinaloa, también me grabó un tema. Y así, no tengo grandes temas, pero con los temas que grabé, con eso iré. ¿Temas cuándo? Perdón. Con eso ya, pues, subsistir o vivir un tiempo. Oh, qué padre. Oye, bueno, y luego ya después de todo eso, este... Ahorita, ¿qué sigue para el Grupo Azteca? Ahorita, ¿cuándo retomaste ya? Ahorita, ahorita, mire, este, hemos tenido varias bajas ahí. Musicalmente yo no quiero que se oiga perfecto. Yo digo, muchachos, no quiero que se oiga perfecto. Quiero que sientan la música. Que la disfruten. Que estén gozando, que lo transmitan. Porque tú puedes ser muy buen músico, pero si eres músico tableado, que nomás estás... No. Yo quiero un músico que esté bailando, que esté sintiendo la música. Yo no sé de tonos, yo no sé de qué faz y qué mis y qué cuánto. Yo sé qué ahí es. Sí conozco lo básico. Pero yo soy más sentido, tengo más el sentido musical. Cuando llegaste, estábamos enseñando un tema. Un tema de... ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? A ver, pues, primísimo. Un tema del sol. Nosotros, como te comentaba hace rato, este... Tenemos ya en los anteriores discos de grabar un tema de algún artista. Y hemos grabado dos de Luis Miguel. Hace poquito me sugirieron grabar ese tema de... Que sonó mucho. Ahora que estuvo la serie de Luis Miguel. Pero yo les dije, no, porque todos están grabando. Y todos están grabando ese tema. ¿Sí? Que era incondicional, que el de... ¿Ese cuál era el tema? Que sonó mucho de Luis Miguel. Ese sonó mucho hace poquito. Que toda la banda Atracalosa conoce quién. ¿La banda? No, no, es esa. Es otra. Entonces dije yo, no. Yo no voy a meter nada de Luis Miguel ahorita. Porque todos están grabando. Todos están grabando. Por la novedad. Sí, va a parecer que te quieres agarrar. Entonces ya pasó un tiempo. Ya pasó un año. Ya va a empezar a montar ya. A la que termine. Ya se va a olvidar un poquito. Ahí viene la otra serie. Sí, a la mejor ahí se va a acomodar. Pero siempre, entonces, este... Siempre hemos estado... Ahorita, ya estamos armando ya el cuadro base. Como va a ser. Hemos trabajado. Pero he pedido favores a amigos que han estado en la agrupación. Pero no están al 100%. Ahorita ya estamos ya armando el cuadro. Ya que va a ser el que va a estar al 100%. Con gente, como te digo, que conoce el género. Que conoce de lo que quiero. Yo no quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es que sientan la música. Que se metan en este estilo que es el de Azteca. Porque no es un estilo muy diferente, muy raro. Es un estilo nomás sentidito. Bonito, agradable. Nada más, eso es lo que quiero. Y es que, pues, es más la música. La mayoría son románticas, ¿no? Sí, exactamente. Me ha llegado raza que llegan bien acelerados. Érate, ¿no? No, tranquilo, comer el teclado. Érame, no, no, tranquilo. Esto es suavecito, es suavecito nomás. Dale sentido a lo que vas haciendo. No es ruido. Pero vienen otras agrupaciones que así trabajan, ¿no? ¿Entiendes? Y es lo que quiero. Pero ahorita ya te digo, cuento con gente que es muy capaz. Y espera, próximamente ya viene lo nuevo. Como te decía también, quiero que todo salga bien en cuanto a grabación, en cuanto al nombre, que todo tenga algo bien. Para no ir y me topo con algo y ir para atrás. No, no, que todo salga bien. Por eso la tardanza. Mucha gente ahí en los medios nos dice que por qué tardan tanto, que por qué no agraban, porque sí estamos grabando. Pero no se puede todavía porque, pues, por cuestiones legales que no queremos involucrarnos y a más gente tampoco, lastimar. Me decías ahorita que en la grabación es donde tiene el programa con el nombre. Sí. No en presentaciones. Cuando hay una gira para Sudamérica, yo fui a hablar a Diza. Y le dije a una de las personas, Diza, oiga, tengo este problema. Voy a trabajar, me están requiriendo. Puedo trabajar con el nombre. Me dice, si tú vas a trabajar, no creo que haya problema. Pero si vas a grabar, ahí ya es otra cuestión. Ahí ya no puedes grabar con el nombre. Vení con nosotros, pedí un registro, bla, bla, bla. Va a ser todo bien como es legalmente. Si no se puede, pues no vas a poder. Va a dar redundancia. Y eso es lo que están ahorita. Y eso es lo que quiero averiguar. Ya estuve ahí indagando, pero el nombre no saben quién lo tiene. Está registrado y está, ¿cómo le llaman? Cuando está vigente. Pero no sé, no he sabido de quién es. ¿Quién lo tiene? ¿Qué marca lo tiene? A lo mejor están vendiendo un chicle o un abanico. La marca está. Pero no sé si lo estén usando para lo musical o no. Ya, si de plano no se puede, no puedo quedarme con ese nombre. No puedo pedir algún registro de, no sé, alguna, ¿cómo le llaman? A una licencia, pues buscar otra opción. Ya, otra opción, aunque no sea el mismo nombre, pero pues, que lleve la misma... Esa esencia no la pueden quitar. Sí, claro. El nombre lo pueden usar y lo pueden no, pero la licencia y la voz, así está. Entonces, quiero aprovechar todo eso. Ya. ¿Has sabido tú que hay otro, algún otro grupo azteca? Fíjate que no. O sea, en el inter de que usted... Ya ves que ahorita está de moda que salen... Ni, ni musicalmente, ni vocalmente, he sabido de alguien que es, que se asimile a lo que es azteca. Nada, nada, nada. Y no quiero ser presuncioso, pero si alguien sabe de algún grupo que se parezca a nosotros, hágamelo saber. Porque yo, ya sabes, todos los grupos quieren ser Pegasos. O Pollo. Pero nada. Caetes de Linares. Caetes de Linares, ¿verdad? Los 600, de los 400, ¿verdad? Entonces, este... Pero no he sabido de alguien que traiga el estilo de nosotros. Este, todavía. Te digo, musicalmente y mucho menos vocalmente. Ya. Bueno, no, pues, yo creo que no sé si tengas alguna otra cosa que decirle a la raza. Mandarle un saludo a todos los que te siguen. A toda la gente que nos está pidiendo por ahí. Tenemos gente de Chihuahua. En Estados Unidos, San Antonio, Houston, Pensilvania, nos están solicitando. Desgraciadamente, como te digo, la situación ahorita musical en este ámbito tiene que ir paso a paso. Si te acarreras, no haces nada. Los grupos que están trabajando ahorita es porque han sido constantes. Yo, desgraciadamente, he tenido unas bajas. Entonces, apenas quiero levantarme por ahí. Que nos esperen. Toda la gente de la República, Guanajuato, Chihuahua, San Luis, Ciudad Victoria. México, Tlaxcala, Puebla. Estamos por cumplir unas fechas para allá. Próximamente. Espérenos. Todavía hay mucho, mucho, mucho esteca para dar. Y, bueno, vamos a ver qué sale. Gracias por la entrevista, Paco. Y aquí estamos a la hora que digas. Pachale ganas. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Mario. Y, pues, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Y, pues, recuerden suscribirse tanto a Facebook como a YouTube para estar al pendiente. Si activan en YouTube la campanita, les van a estar avisando cada vez que subamos material nuevo. Y estamos tratando de tener invitados así como Mario, así bien importantes. Que a veces hemos batallado, ¿no? Para conseguirlos. Y te platicaba ahorita que a veces la raza, este, cuando dice, oye, yo era este, yo era el otro. ¿Y por qué no entrevistaste a este? Y a muchos, este, se les ha hecho la invitación. Inclusive hay otros que, este, pues, se les respeta que ahorita dicen, sabes que ahorita no es momento. Esto lo vemos más adelante, pero, pues, ahí seguimos echándoles la... No, no, no. Si quieres permanecer, hay que buscar oportunidades como las que tú nos das, este, y aprovecharlas. Aprovecharlas, porque gracias a este señor por lo que hace, este, estamos ahí con ustedes. Y esperamos estar mucho más tiempo. Ha hecho. Pues, muchísimas gracias, amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, éxito. Gracias.